El fuego devora este mercado de Moscú. Más de 3.000 personas han tenido que ser evacuadas de urgencia, porque los bomberos avisaron con rapidez de que el edificio podía derrumbarse. La gente dice que fue un incendio provocado, porque si no, es imposible que el supermercado haya ardido por completo. Los coches del aparcamiento han comenzado a explotar. Hay más de 95 bomberos trabajando y tuvimos que traer el helicóptero, porque el fuego se extendió por el techo. La humareda se puede ver a varios kilómetros de distancia. Ya se han devorado 55.000 metros cuadrados. Y se sigue trabajando sin descanso para extinguir el fuego, que amenaza con propagarse. Por suerte, no hay que lamentar víctimas.